¡Suscríbete! 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 ¡Solamente uno! ¡Marcos! ¡Sillo! ¡Sillo! ¡Cuando estamos atacando campeón! ¡Sillo! 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 Sebas. Sebas. Ahora no. Eso es recalarme, hombre. ¡Aguanta, aguanta, vaca! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Sebas! ¡Vamos, vamos, vamos! Qué fenómeno, es campeón fenómeno. ¡Chillo! ¡Marcos! Es Aquius, tiende sobre Aquius. ¡Quius! ¡Arriba! ¡No hay falta, no hay falta! ¡No hay falta! ¡Eh, Juan Pedro! ¡Cuidado, cuida la espalda, cuida la espalda! ¡Vamos, Juan Pedro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Chillo, Chillo! ¡Buena! ¡Vamos, Pedro! ¡Bien, bien, bien! ¡Campión de la rusa! ¿Lo veis? ¡Bien, bien! ¡Chillo! ¡Antes, antes, campeón! ¡No te paras, vamos! ¡Chillo! ¡Antes, que no te paras, antes! ¡Antes, tranquilos! ¡No miramos con la mesa hacia adelante! ¡Tranquilo! ¡Mínimo! ¡Bajo, salen! ¡Bajo! ¡Bajo, salen! ¡A ¡Bajo, salen! ¡Bueno! ¡zefe, viene! ¡Fue, todo! ¡Pedro! ¡Pedro, explica qué! ¡Pedro! ¡Cada, ve! ¡Malma! ¡Malma! Eres fuerte, sacas de banda. ¡Arteo, arqueo, saco! ¡Arteo, tierra! ¡Arteo, cojo, esto es! Atento aprovechar este espacio, Roca, atento. Atento, eh. Atento, eh. Gracias, gracias. ¡Esperate que no se me cae el cuerpo! ¡Hol! 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 ¡Col! ¡Hol! 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 ¿Por favor, va eh? ¡Aaat estábamos durmidos, eh! ¡Va! ¡Eh! ¡Tío! ¡Bajo Carlos! ¡Bien la cámara! ¡Buenos juegos, Arby! 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 ¡Vamos, coño! ¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡¡Muchas! ¡Hasta la hija! ¡Sorregulación! ¡Eso es lo que queremos! ¡Marco! ¡Sillo! ¡¡Luca! ¡Luca! ¡A ver! ¡A ver ¿quien quiere? ¡Maca! ¡Maca! ¡Que abre sin robo! ¡Mes un poco de pedazos! ¡Arbi! ¡Ouh! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Muchas! ¡Para qué seguimos! ¡Venga! ¡Luca! ¡Que se peguen la gente, hombre! ¡Ruyo, anda! ¡Mira, polina! ¡Ruyo, anda! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Abaja! ¡Sí! ¡Oye! ¡Sí! ¡Vamos a dejar! ¡Cero! ¡Sí! ¡Seguimos! ¡Cero cero! ¡En esta espalda! ¡Oscar, cambiado! ¡Y luchas del centro! ¡Y luchas allí, Oscar! ¡Eh! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡Inquierda! ¡Eh! ¡Seguimos! ¡Inquierda! ¡Eh! ¡Si la pita seguimos! ¡Vamos! ¡Y al otro! ¡Venga, en el revés! ¡Ya se los he dicho, eh! ¡Mira, la ruta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mira, la mata! ¡Mira, la mata! ¡Mira, la mata! ¡Mira, la mata! ¡A todo, a todo! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Aca! ¡Ahora! ¡Aca! ¡Apreta el compañero, preta yo! ¡Por detrás, Manel! ¡Por detrás la quieren! ¡Aca! 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 ¡Ya está! ¡Tengan a dar al suelo que lo vea! ¡Aca! ¡Bien! 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 ¡Miru! 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 ¡Miru!